Por el boulevard se ve a la china caminar, de camino a la facultad por los baches de la ciudad Narva cabellera y un distinguido mirar, saludando a las personas que ya empiezan a chambear Así son mis mañanas en Peñola Boulevard, me levanto, me preparo, lista para batear Los problemas de la vida que nunca se acabarán, estudiando 12 horas para la vida progresar Y fines de semana que tener que trabajar, aunque sea poca la moneda pero hay para cenar Solo sobrevives y te logras adaptar, luchando por los recursos, marcando mi propiedad No te metas para este lado que soy territorial, aléjate de aquí mi manada te comerá Y bájala tu drama o puños comerás, a mí ni me provoquen que puedo reventar Si la perra estoy apaga yo ya no tendré piedad, amistades traicioneras yo las mando a volar Lo que maldien esas gatas nunca me importarán, yo siempre miro para arriba, para abajo no sé mirar Vengo protegida de mi barrio y mi familia, por ellos doy la vida, trucha desde morrita Es la pinche flamer que revienta las bocinas, conóceme primero, la vida no es sencilla Trampas la parecen pero siempre las esquiva, van dos habladores celosos de una niña Desde los 13 años sonando en la radio, a mí no se me olvida todo lo que me inculcaron Estoy agradecida con todo lo que tengo, he tenido mala racha pero no me quejo Experiencia adquirida, eso es lo que obtengo, y gente que me tira para hacerles va este dedo Como pantera o catatago en el cuello, embusteros desleales se pudren como excremento Y a pesar de todo he tenido lo que quiero, solo hablan por envidia, perros carroñeros Vengo protegida de mi barrio y mi familia, por ellos doy la vida, trucha desde morrita Es la pinche flamer que revienta las bocinas, soportando los putazos que nos da la vida Vengo protegida de mi barrio y mi familia, por ellos doy la vida, trucha desde morrita Es la pinche flamer que revienta las bocinas, soportando los putazos que nos da la vida Por el boulevard, por el boulevard, por el boulevard, por el boulevard El C-Flamer cabrón III C-Flamer cabrón